Las autoridades de Taiwán han elevado este jueves a más de mil la cifra provisional de heridos por el terremoto del miércoles, el más potente registrado en la isla en los últimos 25 años, si bien no se descarta que el balance de víctimas aumente, ya que unas 140 personas seguirían atrapadas en distintas zonas. El gobierno mantiene en nueve el recuento de fallecidos por los temblores, todos ellos correspondiente al condado de Jaulien, epicentro del sismo de Manitú 7,2, que también se dejó sentir en otros países de la zona, incluso provocando avisos de tsunami. Los servicios de emergencia prosiguen con las actividades de rescate y han logrado poner a salvo a un grupo de seis mineros, aunque solo en otro yacimiento habría más de 60 personas atrapadas. La lista de personas bloqueadas se completa, con víctimas en zonas de montañas o en vehículos dentro de túneles, entre otros estragos. Cientos de hogares seguirán este jueves con problemas en el suministro eléctrico mientras que el transporte comienza a recuperar poco a poco parte de la normalidad perdida, gracias en gran medida a la reanudación del tráfico ferroviario.